Represento al grupo 6, que está compuesto por mis compañeros Daniel Osorio, Patricia Bernal, quien les habla Jack Tolosa y nuestro director, Pederman Alfonso. En esta primera actividad del módulo 3, expectativas de aprendizaje de tipo afectivo, vamos a llevar el siguiente contenido para el tema semejanza de triángulos. Primero, vamos a hablar sobre las expectativas de aprendizaje de nivel superior, las expectativas de nivel medio, las tareas prototípicas, las expectativas de nivel inferior, las expectativas de tipo afectivo, y finalizaremos con la referencia. Primero, expectativas de nivel superior. Aquí encontramos unas capacidades y unos procesos para el tema semejanza de triángulos. En comunicación, entonces encontramos que el estudiante debe leer y extraer información para dibujar triángulos semejantes en formular, y en interpretar, el estudiante debe justificar criterios de semejanza y los procedimientos elegidos para resolver un problema. En matematización, que es nuestra segunda capacidad, el estudiante en formular debe reconocer triángulos semejantes como estrategia para realizar mediciones. En la siguiente capacidad, que es representación, el estudiante debe utilizar dibujos, proporciones, ecuaciones, etc., para representar triángulos semejantes. En la siguiente capacidad, que es razonamiento y argumentación, el estudiante en formular debe argumentar la representación escogida y en interpretar, explicar la relación del criterio de semejanza escogido y reflexionar frente a la solución. En la siguiente capacidad, que es diseño de estrategias para resolver problemas, en el primer proceso que es formular, el estudiante debe proponer estrategias para realizar medidas indirectas. En la siguiente capacidad, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico y formal y técnico, el estudiante en formular debe representar usando lenguaje simbólico numérico adecuado y usar definición de semejanza, proporciones y despejas. En la última capacidad, que es la utilización de herramientas matemáticas, entonces el estudiante debe, en el proceso de emplear, construir y usar instrumentos de medición y herramientas tecnológicas con el fin de contrastar las respuestas obtenidas de nivel matemático con herramientas o aplicaciones tecnológicas que vamos a utilizar. También encontramos que tenemos unos estándares básicos de competencias de grado noveno, que nos apoyan en los objetivos, que son conjeturos y verifico propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. Y el segundo estándar es aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. En las expectativas de nivel medio, entonces, tenemos los objetivos. Nuestros objetivos se aplicarán en la institución educativa de la Tanacio Girardot, como lo explicamos en la actividad 1.4, en el grado noveno y, como explicamos allí, nuestros estudiantes de grado noveno tienen unos desempeños bajos en geometría y también presentan desinterés hacia la matemática. En nuestro contexto fenomenológico, hemos determinado que vamos a trabajar la semejanza triangular para el cálculo de medidas inaccesibles y ya está contrastado con el estándar que explicamos anteriormente. Y nuestras subestructuras que hemos escogido, teníamos cinco subestructuras, hemos decidido trabajar solamente dos, que es criterios de semejanza triangular, ángulo, ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado. Dejamos de lado tres subestructuras, primero por el tiempo que tenemos para la unidad didáctica y, segundo, la subestructura razones trigonométricas, encontramos que hay un estándar en grado décimo que desarrolla ese tema en grado décimo. Entonces, por eso no lo tomamos en cuenta, solamente vamos a crear esas dos subestructuras. Nuestro primer objetivo es identificar en diferentes situaciones cómo se relacionan los lados y los ángulos correspondientes de los triángulos semejantes para justificar los criterios de semejanza. Entonces, aquí encontramos que los verbos identificar y justificar podemos desarrollar el 90% de las capacidades y los tres procesos de formular, emplear e interpretar. En el contexto, entonces, tenemos diferentes situaciones y en los conceptos, entonces, tenemos triángulos semejantes y criterios de semejanza. Una tarea prototípica para ese objetivo es que se le presenta al estudiante un dibujo, un gráfico como el que ven allí, debe determinar si con ese gráfico puede calcular la altura del farol. Si no puede calcularlo, entonces debe hacerle unas modificaciones al gráfico. Debe justificar qué modificaciones le va a hacer al gráfico y debe decirnos qué datos necesita para resolver ese problema. Y al final debe también justificar cuál es el criterio de semejanza que utilizaría para resolver ese problema. Nuestro segundo objetivo es emplear la definición de semejanza de triángulos para resolver problemas que requieran calcular distancias de difícil medición y verificar el resultado obtenido. Entonces, encontramos que los verbos es emplear y verificar, desarrollamos todas las capacidades y todos los procesos. En el contexto, entonces, tenemos distancias de difícil medición y en los conceptos tenemos definición de semejanza de triángulos. Para este objetivo, entonces, propusimos dos tareas prototípicas. En la primera, se le pide al estudiante que mida el árbol más alto de un parque, ubicándose en un sitio en el que puede mirar la parte superior o la copa de dos árboles que están alineados, uno más pequeño y uno más alto. Y se le pide que realice el gráfico que justifique cuál sería el criterio de semejanza que tendría que utilizar y que encuentre la altura del árbol más alto. En esta tarea prototípica, el estudiante trabajaría el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. En la siguiente tarea prototípica, ya no se le pide que realice el gráfico, se le entrega el gráfico, debe calcular la profundidad de una piscina y debe justificar que el criterio semejante que va a trabajar es ángulo, ángulo, ángulo y debe encontrar la incógnita. Nuestros conocimientos previos, hemos identificado 19 conocimientos previos. De esos, no es porque sean más importantes o menos importantes, hemos resaltado 5 por la presentación y el tiempo. Tenemos despejar incógnitas en una ecuación, operar números reales, identificar conceptos de proporción, convertir entre unidades de longitud y identificar conceptos de semejanza. En nuestras expectativas de nivel inferior, entonces tenemos las capacidades, encontramos 25 capacidades. De esas 25 capacidades, lo mismo hemos resaltado unas que nos muestran la secuencia de las tareas prototípicas. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera, representar gráficamente el enunciado de un problema de semejanza de triángulos, como está en la tarea prototípica 1, dibujar triángulos en posición de tales, identificar ángulos iguales entre los triángulos, definir la semejanza de triángulos, justificar criterios de semejanza, expresar la proporción D que determina la semejanza de triángulos y despejar la incógnita de una proporción. Son algunas de las capacidades que hemos trabajado, pero hay 25 capacidades para el tema de semejanza de triángulos. Las expectativas de tipo afectivo, hemos trabajado 5, desarrollar el hábito de verificar resultados en la solución de problemas con semejanza de triángulos, desarrollar confianza para expresar y argumentar los resultados en una situación de semejanza triangular, valorar el orden en el uso de procedimientos para establecer relaciones de semejanza, tener una disposición favorable para el desarrollo de tareas de cálculo de medidas inaccesibles, valorar la utilidad de la geometría para conocer y resolver diferentes situaciones de la vida real. Entonces vamos a trabajar solamente la última para explicarla, que es valorar la utilidad de la geometría para reconocer y resolver diferentes situaciones de la vida real. Y vamos a mirar cómo quedó la estructura de esa expectativa. Están todas, pero solamente vamos a trabajar esa última expectativa. Entonces tenemos que esa expectativa está ubicada en el enfoque 3, que es modificación, motivación y aprendizaje. La expectativa general 2, que es predisposición, y la capacidad matemática, que sería razonamiento. Muchísimas gracias. Gracias.